Pues sí, yo estoy con Canguil y MVP del partido, primer doblete con la camiseta del Mallorca, triunfo del Mallorca. No sé qué valoración haces de este partido. ¿Qué valoración? Bueno, estamos contentos, ¿no? Estamos contentos por poder conseguir los tres puntos. Y bueno, yo creo que estamos más cerca del objetivo que teníamos desde el principio de temporada y seguiremos trabajando para quedar lo más alto posible. Cada vez que vemos jugar Canguil es un auténtico espectáculo. El otro día llegaste a los nueve regates y con tus dos goles de hoy alcanzas los cinco tantos esta temporada y cuatro asistencias. Son números increíbles. Bueno, más que los números creo que es importante el trabajo del equipo que por ahí hemos ceñido la victoria. Y bueno, hasta final de temporada lo vamos a dar todo. En el segundo gol has hecho esta celebración. No sé si te referías a algo o a qué te referías. Bueno, era para mi hermana que siempre me decía que tengo que marcar gol esta y es eso. Imagino que con estos 40 puntos ya hay más tranquilidad. Ya vais al Wanda con otro talante y con ganas de estar más tranquilos lo que resta de temporada y con el objetivo prácticamente conseguido. No te he oído nada. Bueno, yo creo que aún nos quedan los últimos ocho partidos que lo daremos todo para conseguir lo más puntos para quedar lo más alto posible y eso es lo único que tenemos que pensar.